Esta es una ley cerrada, esta es la cocina, comedor, la comedor, aquí hay un cuarto, un estudio, este no es un cuarto, un estudio, con su clóset, estas son las casas del frente, ni que casas tan bonitas, en un barrio muy bonito, muy tranquilo, estas son las otras dos casas, y estas son las otras dos piezas, con el otro baño, la casa tiene cuatro piezas, dos baños, otro baño y la otra pieza, y esta es la parte del frente de la casa. Acá están pidiendo 109 mil dólares por ella, son casi cinco cuartos dos baños, son dos cuartos más, casi cinco cuartos dos baños, la casa grande, muy bonita. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, los 39 645 60 17, aquí vemos la casa, este es el frente de la casa, muchas gracias.